Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés Errante Hoy os traigo un juego free to play porque nos regalan un DLC Que no es un DLC en sí, es cosa gratis Minion Master, que no tiene nada que ver con la película de los Minions Es un juego tipo defensa de torres, así y con cartas Bueno, está en castellano y está bien, se puede jugar, es multijugador, claro Es uno contra uno, dos contra dos y bueno, batallas dinámicas repletas de estrategias innovadoras Y jugadas asombrosas Hay más de 200 cartas coleccionables y con mecánicas únicas La verdad es que tiene diferentes personajes Bueno, pues este juego es free to play, pero ¿qué ocurre? Que hay contenido de pago, que cada contenido cuesta 12 euros Con 49 céntimos Pues bien, el DLC Invasión 0 euros Solamente, solamente unos días Esto creo que es hasta el 13 de enero Bien, ¿qué incluye este añadido? Pues mira, el R3KT Master Que es un personaje ahí que da palos como... Como vamos Luego el Dark Fury R3KT Que es una imagen, o sea, un skin Luego, pues, Scrap Jar Vulture Prime Bueno, nos dan un montón de cofres Que vamos a verlo en el juego Para que no... Porque hay que todo el texto Y luego, pases de sesión Bueno, ya sí es que nos dan un montón de cosas Y todo, pues, gratis Esta vez gratis El juego está en castellano Hace falta tener Windows 7, Windows 8, Windows 10 Un i3 mínimo 4 GB de RAM Y una tarjeta gráfica con mínimo 512 MB de RAM Bueno, esto creo que lo podemos tener todos Y por supuesto, el almacenamiento 6 GB libres Que yo recuerdo cuando mi techo 8.6 tenía 100 MB de disco duro Y alguna vez hablamos de discos duros de 1 GB Y dijimos Nunca jamás va a haber nada que ocupe 1 GB Bueno, pues ya estamos hablando de casi casi 100 GB juegos Y se nos va la cabeza Que sí, que se me va Que me pido que adoptarme a batallitas y se me va la pinza Vamos a jugar a Minion Master A ver qué tal está Y nada Me imagino que llevará tutorial Y eso es lo que vamos a hacer El tutorial Porque luego si me pongo a jugar en serio Pues me van a dar más paros que una estera Vamos a darle caña Minion Master Y el DLC Invasión Selecciona una carta Querrero Ah, bueno Que vamos a pegarnos de palos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es un poco Simple Pero bueno Nos han regalado un DLC Legendario del cofre Ábrelo ¿Cómo abro yo el cofre? Aquí Nuevo héroe R3KT Armado con dos autoblastes 38 PR R3KT Es un peligro a tener en cuenta Para cualquier oponente Que se te empolga en su camino Haciendo uso de los secretos de las sombras Entrará en el campo de batalla Acompañado de ilusiones Para cargarse en mismo de los problemas Que otros no pueden resolver Oh, haz clean la recompensa Para recuperar Vale, pues para mí Oh, legendaria cofre Vamos Otro cofre Venga Oh, figura oscura No me lo puedo creer Y otro más Venga Depósito de chatarra Forastero y fide Consume toda la tecnología que tenga Si obtén 60 Más 1,5x La cantidad consumida De tecnología Uff Vale Y esto Y vale Pues ya está Venga, me lo quedo Más Madre mía Cuántas cosas me están dando Buitre supremo A83 Inflige marcado Vale Muy bien Pues venga Más cosas Rara de cofre Oh, aniquilator Aniquilador Muy bien Pues me lo quedo también Y ahora un cofre común Fusileros de plasma Jole Para mí Oh, legendaria de cofre Cofre legendario Token de poder Vale Cofre común ¿Cuántas cofres me van a dar? Pase de batalla Madre mía Pues aquí está Mira Ya estamos nivel 2 No me lo puedo creer Y no me he empezado a jugar todavía Más cofres Cuchilla Daño muy alto Pero si ataque muy lenta Muy bien Pues me lo quedo Y ya está Recompensas ¿Hay más? No Oponente Bueno, puedo elegir aquí Aniquiladores Pues Estatua viviente Granadero Cerrado Clasificator intermundos Venga Pues vamos a luchar Voy a jugar Contra Carl The Crouch No tengo ni idea No tengo ni idea De si estoy jugando Contra Un ordenador O contra alguien Así O yo No tengo ni idea La verdad Bueno Pues mira Ahí me está soltando cosas Bien Vamos allá Venga Vamos Vamos Aquí tengo este Vale Que sí Que sí Ya me puedes quitar este Madre mía Vale Me voy a esperar A ver si puedo meterle este Mientras esos que ataquen Vamos a esperarnos Venga 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 Vamos 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 Y allá va Ta Ta Tan Pum Pum Me lo he cargado Me lo he cargado Victoria Bien Olé 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 Sater dos fichas Muy bien Muy bien Ahí subimos Al nivel T Sí Más cofres Venga Raro Cofre raro Vamos Oh Lanceros aturdidores Muy bien Y ya está Venga Cerramos Siguiente Jugamos contra Carl de Cros No Contra Eh De Sneak Vamos allá Usa el antero Para aturdir Suido de ese amigo Pero eso es un gran Contraataque Tercer round Toma Estas son tus mejoras Ganas suficiente experiencia Y las desbloquearás Entendido Me cajas en la mar Toma Pero por qué 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 Vale Tú aquí Este va a estar complicado Voy a esperar A tener cuchilla Eh Por qué Por qué Matan a golpes En Debo que has Tiene mejora Que tolga Tu maestro Al cáncer global La mejora Es una clave Para conseguir victoria Vale No puedo utilizarla ¿No? Vamos Ahí va Cuchilla Venga Allá va Mi cuchilla Sí señor Vamos por aquí Venga Tú Por aquí ¿Me lo han matado? Aturde Vamos Campeón Será más Que está aquí El Tontalai Este Me lo he cargado Victoria Bueno Pues no ha estado mal Bueno Este es el tutorial La verdad es que Si pierdes en el tutorial Ya es que eres muy malo Nivel de perfil Venga Vamos a ver Nivel 4 A cofre Común Y me ha tocado Un cachorro de dragón Bueno Poco a mí Bueno Venga Bueno Si ganamos esta Desbloqueamos la batalla Multijugador Uf Qué nervios Es sinvergüenza El Ratbu Este Que tiene ahí Un arma Ahí Súper Ametrallante Ahí Venga Vamos a Ratbu Decide aprender Mediante Método Del muerto Así que Vamos a ver Cómo luchar Toma Estos son lanzadores De lanzas Bien Este es sinvergüenza Aquí Voy Un dragón Vamos a por estos Voy a mandar Voy a mandar En breve Aquí A mi Cuchilla Cuchilla Vamos Vamos Defensa Defensa Toma Subimos de nivel Bien Esto Ah bueno Está aquí Lo que tiene que Caer ¿No? Está en 810 Le voy a meter Un maque Ahora mismo Me lo he cargado Me lo he cargado No No me lo he cargado Pues toma Otro dragón Y más De estos Bien Victoria Lo hemos conseguido Bueno Imagino que jugar Contra una persona Será totalmente diferente Porque Hay que aprenderse Todos los personajes Que tienen Las armas Y cuál es mejor Contra cuál ¿No? Es un poco Pero bueno Mira Me han dado Un cofre Común Oh Scratch Francotirador Qué chulo Y no me dan más recompensas Tío Me tendrían que haber dado Aquí Bueno Aquí tenemos Abre el cofre Felicitaciones Por vencer Arratbo El guardián Y ganar Las emigratorias Vas bien Pero necesitamos Mejorar tu mazo Antes de tu Vuestra partida Vale Como Guerrera celestial Lo flipas Colega Lanzadores De lanzas Lanzadores De lanzas Golem Azul A la Qué guapo Está el tío Y aquí Tenemos El cofre Raro Cañón De magma A tu mazo De falta La carta Haz clic Aquí Para agregarla Bueno Pues Le podemos Meter El cañón De magma Y Este ¿Cuál es? Depósito De chatarra Esto No Aniquilator Bueno Ya está Bueno Pues Lo vamos A dejar Por aquí Ya lo tenemos Espero que os guste Ya sabéis que tenéis ahí El DLC gratis Por tiempo Muy limitado Creo que es hasta el día 13 Así que tenemos Tres días Para reclamarlo Pondré el enlace En la descripción Y nada más chicos Espero que os haya gustado Bueno gente Pues Hasta aquí el vídeo La verdad es que he seguido jugando Y he jugado A mi primera partida Multijugador Y He empezado Fatal Han empezado Darme Pa 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 Pero después He sacado Al personaje Ese tocho Que me ha salido En la Mazo de cartas Y Eso Y la bola de fuego Pum 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 Y he ganado He ganado La verdad es que es un juego Que Que no tengo tiempo Para jugar Pero es gratis Y está ahí Y habrá un montón De gente Que le pone este tipo De juegos Porque la verdad es que Es rapidillo Así que Entretenido No es un League of Legends Que te puedes tirar Tres horas en una partida No Aquí es Y ya está Tenemos ahí Nuestro nivel de vida Que hay que controlar Si que es verdad Que hay que estudiar Un poco las cartas Para saber Cuál va mejor Contra diferentes oponentes Pero bueno Yo estaba ahí La primera que cargaba La primera que daba Luego al final Fuera de cámara Si que es verdad Que está esperando Que salieran las tochas Cuando el otro No tenía Para sacar enemigos Y le mandó las tochas Y las tochas han ido Y se han quedado solos Contra La torreón Y luego he mandado ahí Una bola de fuego Bueno que me estoy Flipando demasiado Que bueno Que el juego está bien Que está gratis El DLC Que es lo importante Que yo quería traer al canal Y nada Que si os gusta Pues que muy bien Y si no os gusta Pues que también Y que más Pues que te suscribas A mi canal Que es gratis Como pinchando Aquí Además Ojo Que si quieres ver un vídeo Super chulo Por aquí te lo pone Dicho todo esto Dejadme un comentario Decime si os gusta Este tipo de juegos Y por supuesto Dejarme un pedazo De like Que me anima un montón A seguir subiendo contenido Al canal Nos vemos Aquí en el canal De Andes Arante En próximos juegos gratis Bye bye